Bienvenidos a un nuevo programa de Ubuntu y Otras Hierbas, el programa que os debíamos desde hace al menos un mes y en este caso, por circunstancias de la vida, estamos solo Marcos desde Chichón. Muy buenas, ¿qué tal? Por aquí, arreglando el día. Y Javier Peruelo desde Santa Cruz, Magra Manet. Un saludo a Paco y a Fernando, que por diferentes circunstancias no pueden estar con nosotros. Y en esta entrada un saludo muy especial a Duncan, uno de nuestros fieles seguidores, que siempre nos comenta y al cual le agradecemos todos y cada uno de sus comentarios. Y hoy, para moderar el programa y para arrancarlo, querríamos hacer otra pequeña excepción, puesto que siempre damos una efeméride del día en el cual estamos grabando. Ahora si Marcos me permite, entraríamos una efeméride del día anterior, puesto que ayer, día 12 de abril, en el año 1961, Yuri Gagarin fue el primer hombre que salió al espacio. Es una puerta entreabierta que todavía no hemos podido cruzar del todo, pero que ahí estamos, ahí seguimos todavía. Y vamos ya con el programa. Tenemos dos temas, dos temas densos, dos temas venenosos, por calificarlos de una forma suave, y que intentaremos llevar de la forma más agradable y menos pesada posible. El primero de ellos es Ubuntu en Windows, que tenemos aquí una quinta columna, tenemos aquí una rendición, tenemos aquí una colaboración, tenemos aquí que somos unos paranoicos y pensamos siempre mal de todo el mundo y no nos damos cuenta de las buenas intenciones de otra gente. ¿Qué es lo que puede estar pasando aquí? Un poco a resumen histórico, si hace falta me corrigo, ya sabes que yo voy bastante por el camino del medio. Un poco a nivel histórico, ya tenemos que desde la entrada de Windows 10 se nos empezó a decir a los usuarios de Linux que no teníamos por qué quejarnos porque teníamos el bash metido dentro del sistema. Si era cierto, eso lo comentamos una vez, se puede acceder al bash, pero hay que instalarlo, se tiene que acceder a base de ciertas entradas como administrador. Bueno, sí, he comprobado ese acceso, existe ese acceso, pero no es un acceso fácil y al cual cualquier usuario estándar de Windows debe llegar. Aparte, estamos simplemente en el bash. Bien, eso se nos añadió después, a eso se nos añadió después una nueva noticia, en la cual Ubuntu estaría prácticamente instalado como una máquina empotrada, máquina virtual, como la queráis llamar, dentro del sistema. Tú podrías llamar a tu distribución Ubuntu dentro de Windows. Primer problema, eso siempre se había podido hacer. De hecho, no solo siempre se había podido hacer, sino que técnicamente también se puede hacer a la inversa, porque el truco es un simple problema técnico. Ahora bien, Marcos, ¿tú tienes alguna opinión así antes de que yo siga rajando sobre...? Vamos al primer paso, porque a partir de aquí ya empezamos en tema análisis, tema presión social y cosas que nos pueden llevar mucho rato. La introducción de Bash y la posterior introducción de Ubuntu como máquina virtual y no como máquina primaria. ¿Tú tienes alguna cosa que nos podrías decir al respecto? Pues yo en mi día a día con Windows 10, es broma, es broma. Bueno, realmente es una Bash, según lo que leí, no lo he podido probar. Es una Bash real, no es una máquina virtual, es nativo, ¿vale? Y está metido en Windows. Tú lo instalas, si tienes una versión de Windows 10 y despliegas una ventana que tiene un Bash. Pero ese Bash tiene todos los repositorios Ubuntu, tiene todo. Es un Bash real, con lo cual puedes llegar a instalar lo que quieras. Eso tiene doble peligro. ¿Cuál es el peligro realmente en este caso? Que yo, si soy un desarrollador, puedo estar desarrollando en Windows y cuando necesito el Apache no necesito un Ubuntu real. Simplemente levanto el Bash con un Apache y a correr. Entonces, por ese punto de vista podemos ver que se pierdan usuarios. Y también, por el otro punto de vista, que los usuarios digan ¿Esto qué potencia tiene? Yo quiero esto en mi día a día y que al final se ganen usuarios por ahí porque hayan migrado a Ubuntu. No sé cómo lo ves tú, Javi. Pues me encantaría tener una visión tan agradable como la tuya, pero yo me quedo con la parte del peligro porque el 99% de los usuarios que van a utilizar ese Windows la mayoría de veces no se van a tirar a la consola. Tú lo estás mirando desde el punto de vista del desarrollador y lo veo muy bien y la idea es buena. Quiero esto. Pero el usuario normal no lo va a hacer. Como máximo lo va a utilizar para eso. Ah, y me he visto un truco que si me meto por aquí y hago tal cosa, me salto los bloqueos del otro lado. Lo va a utilizar como eso simplemente. Con lo cual, todavía, si ya somos siempre los piratas, los hackers, los tenemos... Bueno, ya sabéis la visión general fuera de este mundo que se tiene nosotros y que nosotros mismos muchas veces abonamos. A veces nos hace gracia también ese juego. Pero claro, cuando se van juntando más cosas, cuando se está metiendo eso, cuando se está ofreciendo esa posibilidad sin el resto de cosas y sin la filosofía, eso es peligroso. Bueno, Marcos, si me permites hacer un simil, estamos diciendo enseñar a utilizar un arma o una herramienta muy potente sin la filosofía que hay detrás. Supongo que más de nuestros oyentes han hecho las típicas artes marciales. Hay muchísima gente que se apunta porque voy a poder pegarle a la gente y se van. Porque la primera parte de la filosofía, ¿cuál es? Esa. No, no. Precisamente, ahora sabes cómo se hacen las cosas. Ahora tienes que ir con mucho más cuidado. Sí, es un punto de vista muy interesante porque realmente la gente que llega a este mundillo suele llegar por lo gratuito. A veces no suele llegar por su filosofía de libertad. Y entonces, y precisamente a un usuario de Windows, pues esa filosofía no la va ni a comprender. Él se ve que es libre de instalar Windows. Pirata. Bueno, y aparte de otro problema, y ahí lo digo porque en su momento hice una serie de pruebas. Se está dando una imagen, y me pongo técnico, de que el sistema de base es Windows. Y tú puedes después montar otras cosas allí. Sí, sí, haces otra parte y metes tal. Pero es que necesitas tener Windows como base. No. Tú puedes tener, o si necesitas un Windows, tú tienes una máquina con un Linux, la distribución que sea, y pues excepto cosas contadísimas. Y ya lo veríamos si son contadas o no, porque yo estos experimentos los hice con máquinas muy viejas, muy pequeñas y hace mucho tiempo. Ahora con la memoria de la que se dispone de forma habitual, supongo que funcionarían sin problemas. Pero tú puedes montarte una máquina virtual, te hablo de la variante que consideres correcta y adecuada, y tener otro, un Windows 10 allí paralelo, encerrado en su sandbox, y que tiene, él está feliz allí y no puede hacerte nada en el resto del sistema. En cambio, no estoy tan seguro de que este Windows 10 no pueda entrometerse en este sistema embebido. Sí, es un punto a tener en cuenta. Yo este potencial que hay ahí en Windows 10, de poder ejecutar un Ubuntu puro, un Ubuntu real, yo creo que no se va a meter Windows dentro, porque son dos sistemas totalmente distintos, con lo cual si estás usando ese Ubuntu ahí, hombre, si te entra un virus o un WannaCry de estos y te coge la patrición entera, pues te ha pillado tu Ubuntu también con lo que tengas configurado, con los documentos que puedas tener, ¿vale? Que está muy pensado, está muy, muy orientado a trabajar en modo comando, ¿vale? He leído por ahí que se puede ejecutar un entorno de escritorio, por ejemplo un Ubuntu, tú puedes instalar la paquetería y si las exportas las X, pues tendrías incluso un entorno de escritorio, pero está muy focalizado a lo que va, que es yo creo que a desarrolladores. Puede ser un acierto por parte de Microsoft, ¿por qué? Porque Ubuntu está cogiendo su nicho en el desarrollo. Ubuntu está ganando una fama de que es el mejor sistema para desarrollar. Y además Ubuntu, no Debian o no Linux Mint o no Arch, sino Ubuntu. Entonces está ganando esa fama y realmente lo que más se gana con Ubuntu, que facilita muchísimo, es instalar un Apache, el PHP, el Python, que esté todo muy bien integrado en el sistema. En Windows eso no es fácil, no es fácil con el Python, por lo menos en los años que yo probé, que tú instalases un Python y que lo tuvieras asequible a cualquier aplicación, en cualquier path. No era tan fácil como añadirlo al path de Windows. Y en Ubuntu es que tú instalas Python y te funciona en cualquier sitio, con cualquier aplicación, es una pasada, como funciona Linux en este caso. Entonces yo creo que Microsoft apunta ahí, ve que todo el mundo se está pasando a Ubuntu, todo el mundo que sea desarrollador, y lo que quiere es que esos desarrolladores, si necesitan Ubuntu para desarrollar, pero están a gusto en Windows, pues que tengan el potencial de Ubuntu, pero en Windows. Y así que no se pase. Yo creo que viene por ahí la batalla. Tenemos que pensar también que esta característica de poder ejecutar Ubuntu dentro de Windows, yo creo que viene muy enfocada a gente que tiene que usar Windows en su trabajo, sí o sí. Por ejemplo, si tú tienes que usar Windows sí o sí en tu trabajo y necesitas una shell, una bash, pues esto yo creo que es la panacea. Porque si no, la otra opción que tienes es ir contra a usar CWin, o usar un Putty, o usar cosas así, que al final son emuladores, y si tienes que usar Windows sí o sí, pues vas a echar en falta la potencia del bash. Bueno, es un muy buen punto de vista. Ahora bien, seguimos a lo mismo. Si de verdad queremos que Linux pueda llegar a los usuarios, o que los usuarios le quiten el usuario estándar, le quite el miedo y el pánico, esa no es la manera. Porque precisamente la consola de Windows, que existía y que funcionaba, que sigue funcionando por debajo, aunque cada vez el acceso sea más difícil, nunca fue un material para usuario estándar. Siempre fue un material para usuario avanzado, para usuario experto, y era muy dura de llevar. Quizá incluso no sea ni eso. Quizá sea, hay una doble intención. La tuya la veo muy normal, que se me dejen de quejar los desarrolladores, de decir, oye, yo quiero algo que funcione bien, no esto, y esto que está ahí al lado me funciona mucho mejor. Y, por otro lado, ahorrarse esfuerzo y problemas en la formación de sus propios desarrolladores. Hablando, estoy imaginándome ahora, es un grupo de desarrolladores interno, de, bueno, tenemos una consola que está mucho más documentada, que funciona mejor, quitamos la nuestra y dejamos esta, y nos ahorramos el problema. De todas formas, básicamente, entiendo que probablemente haya habido allí una aportación, en lo que Canonical necesitara la ayuda, entiendo que es un espaldarazo para Canonical, pero es un espaldarazo para Canonical en un mundo en el que no lo necesitaba, porque en el mundo de los desarrolladores ya se sabía, ya estaba claro dónde estaba el tema, tú mismo lo has dicho. Así, ahora mismo, para mí, es darle más terreno a un rival que es conocido por su estrategia de las tresas. No le veo ahí el paso. ¿Cuáles son las tresas? Abrazar, ¿cómo es? Abrazar, asumir y asimilar. A ver, tenemos que recordar que el caballo de Troya realmente es Ubuntu dentro de Windows. ¿Vale? Yo creo que, si lo ponemos en perspectiva, realmente el caballo de Troya es Ubuntu. No es Windows diciendo, yo ya tengo todo, ya te puedes quedar en mi ecosistema. Es algo a tener en cuenta. Lamentablemente creo que perderemos más gente potencialmente. Ahora voy a pensar como una empresa, este tipo de pensamiento de, no he ganado todo lo que tenía previsto. Perderemos más potenciales usuarios con eso, porque dirán, ya lo tengo todo aquí, ya no voy a hacer ningún esfuerzo más. Que no perderá usuarios Windows ante desarrolladores que digan, bueno, no, me quito esto y me quedo solo con el Ubuntu. Es un punto de vista. Sí, es un punto de vista, bueno, aunque yo, en mi punto de vista profesional, es casi imposible trabajar con Ubuntu por diversos motivos. Por ejemplo, el de los buzones de Outlook, que es algo no estándar, que se inventó Microsoft. Y tú, por ejemplo, en Thunderbird no puedes leer esos buzones. En la web de Outlook solo puedes leer uno, tendrías que tener tantas pestañas como buzones. Y cosas como esos pequeños detalles hacen que Ubuntu, dentro de una corporación que tira solo de Windows, de servidores, pues eso, de Outlook, de L-Dub, de directorio activo, de tal, que al final necesitas un Windows sí o sí. Entonces, bueno, si necesitas un Windows sí o sí, tener esta herramienta y no tirar de emulador, yo para mí, sería perfecto. Para mí, ¿eh? Desde mi punto de vista. He leído mucho por internet que dicen que es una bajada de pantalones por parte de Canonical haber metido el bus a Windows. Porque creo que Canonical colaboró un poco para conseguir esa integración. Entonces, bueno, hay gente que la mayoría creo que piensa que es algo malo. Yo creo que si trabajas con Windows y tienes que trabajar con Windows todos los días, yo lo veo como algo bueno. Si alguien va a venir a Ubuntu teniendo esto en Windows, pues igual ya no vienen. Por eso, porque igual lo que necesitan de Ubuntu es la integración. Es que es eso, como desarrollador lo que más te importa es la integración que tiene todo. Es el Python, es lo que os comentaba, todo. Todo el sistema está muy entrelazado, muy bien entrelazado para desarrollar. Entonces, también si eres un desarrollador y te dan el bus, dentro de Windows igual tampoco te llena. Necesitas el conjunto. Que tengas el bus, al final puedes levantar un Apache. Puedes hacer una página web, la metes ahí en el directorio de Apache y lo compruebas en Internet Explorer como se ve. Pero estás haciendo un poco ahí, no vas a tener el conjunto igualmente. Si quieres el conjunto te vas a ir a Ubuntu y vas a desarrollar en Ubuntu, donde vas a estar a gusto. Que al final es eso lo que importa, estar a gusto también. Pues sí, él también, por esa parte también tiene razón. Bueno, pues este tema poco más podemos decir porque tampoco sabemos qué consecuencias tendrá y las consecuencias serán a largo plazo. Evidentemente un problema por vez. Si tienes alguna pregunta o alguna cosa, Marcos, y pasamos al siguiente tema. Sí, para ti, ¿cómo lo resumirías? ¿Como algo bueno o malo? Desde mi punto de vista, no me gusta. No me gusta y ya he dicho por qué. Creo que perderemos más gente que ganaremos porque precisamente a ver en qué entorno estoy yo. En el entorno de gente en la cual está o juegos o trabajo. La jugada es que tirarán por aquí y entonces ya directamente será. No, no, si ya está todo aquí, ¿para qué tengo que esforzarme en hacer algo más? Será mucho más difícil recuperar gente en base a generaciones nuevas. Y ya ahí entraríamos en otro melón, que no voy a abrir en este programa y ya veremos si lo abrimos alguna vez, que sería el sistema como servicio que se está haciendo por otro lado y que Microsoft está tirado a la piscina de lleno. Pero eso ya no entra aquí. Entraría en otra historia. Sí, tú también piensas que el sistema operativo cada vez tiene menos relevancia. Por ejemplo, cada vez hay más aplicaciones Electron en el que tú tienes la misma aplicación web en todos los sitios. Incluso ahora Internet Explorer parece que va a salir para Ubuntu a corto plazo. Porque como sea una aplicación así, cogiendo el código de Chrome y metiéndolo ahí, pues al final no es hasta tan difícil que exista versiones para todos los sistemas operativos. Yo creo que cada vez están más difusos los sistemas operativos. Pues que al final se intenta hacer aplicaciones lo más portables posibles respecto a que se ejecuten en cualquier sistema operativo. Entonces, bueno, estamos en constante evolución. Yo mi punto de vista no sé todavía si será bueno o malo que exista ese bash en Windows. Creo que no va a satisfacer a los auténticos desarrolladores. Que los auténticos desarrolladores buscarán el ecosistema en el entorno integrado que da Linux. Aunque tengan el bash dentro de Ubuntu. Que puede valer pues para salir del paso. Pues oye, en un momento estás con Windows y tienes que hacer algo puntual. Y ahí sí, ahí sí te valdría. Por ejemplo, yo que sé, hacer un grep, pero un grep puro que en el que, bueno, pues lo haces con ese bash y te saca del paso. Para ese punto tan concreto, pues no vas a migrar a Linux. Pero el que necesite trabajar en el día a día con un entorno de desarrollo u otra cosa que tenga este bash, yo creo que si puede, a no ser que necesite usar Windows sí o sí, que hay veces que sí se necesita usar Windows sí o sí. No hablo a tema personal, sino hablo a tema empresarial. Pues sí, la gente, yo creo que puede ser algo bueno. Y puede ser algo malo como tú comentas en el sentido de que ya están con ello ahí y no van a necesitar saltar. Pero al final lo que van a estar haciendo hoy en día es, si pasa eso, lo que van a estar es con un Windows, con una máquina virtual y que la van a levantar, van a hacer su trabajo puntual y la van a pagar. Con lo cual tampoco van a migrar a Ubuntu por ese motivo. Hay que decir también, que se nos olvidaba, que hay más distribuciones metidas ya en Windows. Si no me equivoco es Suse, Debian creo, no sé si hay alguna más. No, sé que hay varias, las máquinas virtuales de Azure. Sí, de hecho era el chiste aquel, ¿no? Que te cobraban por una máquina virtual por algo que te podías instalar tú. Bueno, a ver, le estamos dando vueltas al mismo tema, ya lo has planteado. El desarrollador, que el problema es que la mayoría de las empresas van a velocidad, no van a idea, con lo cual te vas a encontrar y decir, no, no, déjame de historias y vete rápido y tira por aquí y ya sé que quieres eso, pero no quiero que le dediques ni un minuto. Bueno, a ver por dónde sale. Hay una cosa que hay que reconocerle a Microsoft y que esta vez parece que lo han aprendido. A ver cuánto tiempo les dura. La política de arrogancia inicial o la política de avasallamiento de la época Balmer, la política de enfrentamiento directo, han visto que no funcionaba, que lo estaba generando más resistencia de la que ya tenían en principio, con lo cual la política actual están viendo que de momento les funciona porque las distribuciones van allí para conseguir visión, para conseguir integración también. Pero al fin y al cabo, pues también es cierto. En el fondo, si vamos seccionando, seccionando y seccionando, cada vez será peor. La idea es integrar para que haya menos problemas. De hecho, es una de las grandes quejas que tenemos contra Mac, el hecho de seccionar y separarse del gran eje principal. Ahora, lo de los buzones del Outlook que has dicho, correcto, pero es que tú has mencionado la clave. Estamos haciéndole el juego a alguien que por definición todo lo que hace es cogerlo y cerrar el código para que solo lo pueda utilizar yo. Y estamos en eso, estamos en que no te meto el código de la documentación abierta si lo tienes que añadir tú, yo no te lo pongo, para que la mayoría de la gente diga, uy, no, no se puede utilizar un LibreOffice, porque claro, porque es que los documentos del tal no me los lee bien. Es que es muy fácil. Es al revés, eres tú que tienes el código cerrado que el abierto lo puedes implementar en cualquier momento. El problema es ese, hasta qué punto es de verdad una posición de fondo, un cambio, hasta qué punto, por decirlo así, el lobo se ha quitado el pellejo y hasta qué punto le estamos dejando entrar. Simplemente es mi punto de vista. Sí, lo sabremos a futuro. Tú vigila los mordiscos por si acaso. Has puesto de ejemplo a Valmer, que bueno, Valmer era mucho Valmer y posiblemente uno de los peores CEOs de la historia. Y bueno, parece que Microsoft está cambiando mucho, afortunadamente. Vamos a seguir sus pasos de cerca, ¿no? No nos queda otra. Ya los tenemos encima. Bueno, y vamos a pasar, si nos importa, al segundo tema. Y aquí vamos a ir con cuidado, con paciencia. Y si nos hacemos un poquito pescados, pues nos sentimos. Intentaremos que sea lo más ligero posible. Adelante, Marcos. Bueno, pues empezamos con la fiesta. Bueno, supongo que todos los siguiendo esto, recordáis la famosa campaña del vamos a luchar contra el artículo 13. Bueno, todo esto fue una directiva europea que empezó en el 2016. Europa, con todos sus defectos, también tiene todas sus virtudes. Y Europa, en el sentido informático, perdón, en el sentido internetero, en el sentido de distribución de contenidos, evidentemente, era un terreno abierto donde había una serie de libertades garantizadas y controladas. Pero, bueno, eso fue antes. Ahora ya no está tan claro. A partir de 2016 empezó una presión brutal por parte de los gestores de derechos de autor, porque inicialmente vino desde ahí. Supongo que también había una parte de todo el miedo en la época, todas las campañas del terror, el miedo. Incluso creo que psicológicamente, estoy casi seguro, que influenció cómo se utilizaban las redes sociales por parte de grupos terroristas. No os puedo recordar esto de las campañas de las redes sociales, las imágenes, de las acciones del ISIS. Pues se utilizaba todo este sistema, se utilizaba de forma magistral para golpear psicológicamente al rival. Y ahí llegaron los lobbies, y ahí llegó el dinero, y ahí llegó esa famosa normativa de la ley del copyright, y esos famosos artículos 11 y 13, que actualmente han cambiado de número para despistar un poquito, y que ya llevamos peleando desde el 2016, y este podcast, junto con mucha otra gente y muchos otros creadores, se pusieron en contra y declararon su protesta, y se enviaron firmas. Bueno, pues lamentablemente, no vamos a poner minuto de silencio, porque un minuto de silencio aquí en un programa es verdaderamente muy largo, pero sí que igual tendríamos que hacerlo. Vamos a ver, por partes. Empezamos. Inicialmente, cualquiera de vosotros, cualquiera de nosotros, podía citar cualquier contenido en la red. Tú podías citar, enlazar, había un código de conducta, era un código entre caballeros, un pacto entre caballeros. Si tú eras razonable, citabas el origen. Había mucha gente que no lo citaba. Bueno, pues a veces, la mayoría de veces te preocupabas, a veces ibas rápido y no lo hacías. Entonces, se intentaba, como mínimo, un poco de deferencia. ¿Cuál es el problema? El problema es que supongo que estábamos hablando entre nosotros, entre creadores. ¿Qué ha pasado? Actualmente el consumo de la red es brutal. Y ahora lo que predomina en la red es el consumidor. Eso, ¿tú recuerdas, Marcos, una vez que, uno de estos demás, Paco comentó el tema de la... Hablamos de tablets. Hablamos de tablets y ordenadores. Yo estaba en mi guerra, que no quiero las tablets ni con un palo. Y Paco lo clavó. La verdad es que lo clavó diciendo, es que nosotros somos creadores. Las tablets nos quedan limitadas. Para el consumidor es muy cómodo. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, así es. Es un dispositivo enfocado principalmente a consumir. Exacto. Es que la tablet es eso. Pues, con todo este marasmo de conceptos, este miedo, esta situación psicológica derivada de toda la situación política que hemos vivido durante estos primeros 19 años del siglo XX, estos intereses económicos, sobre todo intereses económicos, porque, claro, si el consumo en la red aumenta, si te desembarcan plataformas digitales que cobran por ese contenido, si incluso estamos hablando ya a nivel de podcast, no hace falta decir, supongo, que tenemos ya varias plataformas que no son un servidor o un servidor de contenido y tal, sino que estamos hablando de grandes grupos prensas que se están dedicando al mundo del podcast. No hace falta citar nombres a estas alturas. Ya creo que los conocéis todos. Empezamos a molestar. Empezamos a molestar. ¿Por qué no? Porque ese contenido tiene que estar controlado. Porque nosotros actuamos, en el momento que está liberado, actuamos según las reglas que nos damos. Y esas reglas se tenían que cambiar. ¿Se pueden cambiar por la fuerza? No podían. Un grupo de prensa que generara sus propios contenidos y quisiera hacerlo a base de pago, lo que simplemente lo tenía muy fácil. Tengo un portal cerrado, si no te suscribes y no pagas, no tienes acceso. Punto final. Todo demás es piratería. Pero, claro, eso no le daba el acceso a un montón de gente al cual querían tener ese acceso. Con lo cual, a base de presión, se ha conseguido la modificación de la ley de los derechos de autor. Y volvemos a ponerle puertas al campo. Y se está protestando. Y alguna vez, supongo que os habéis oído, bueno, pues piensa que en China está en peor. Vale, sí. Y la solución sería pelear porque China tuviera más margen, no porque nosotros estemos como China. El caso. ¿Alguien quiere hacer una cita? Ahora, teóricamente, ahora tiene que pagar cualquier entrada creada. Si hemos entendido bien la ley, porque la ley es compleja, altamente compleja, se tiene que pagar. Y los responsables de velar porque esa ley se cumpla ya no son los creadores de contenido, sino que son las plataformas de distribución. ¿Quieres algún comentario de lo resto, Marcos? Así luego seguimos, porque esto tiene mucha tela que cortar. Bueno, demasiados, demasiados. Que estoy muy cansado de esta gente. A ver, estamos hablando, por resumirlo, yo creo que en una frase, un tipo de SGAE a la europea, ¿no, Javi? No, es peor. Porque la SGAE no deja de ser una asociación externa. Ahora, estamos hablando de que los distribuidores de contenido pasan a ser los mamporreros de las SGAEs de turno. Y los estados tienen la obligación de meterse en medio y vigilar que esas leyes se aplican y que ese contenido se está aplicando. Estamos poniendo los gobiernos, las leyes y los distribuidores de contenido, que su único trabajo es mover cosas de un sitio a otro, al servicio de estas gestoras de derechos. No de los productores, de las gestoras de derechos. Sí, pero bueno, todo esto viene por culpa de los productores. Y cuando decimos productores, es decir, esta ley, que igual, si te parece, podríamos contar un poco por encima los dos artículos polémicos de esta ley para que la gente sepa de qué estamos hablando. Porque yo creo que casi todos los oyentes van a saberlo, van a conocerlo, pero bueno, igual hay gente fuera de Europa que nos escuchen y que no lo sepan. Pues sí, es un buen principio. Vamos a ver, en principio tenemos dos artículos, que eran el artículo 11 y el artículo 13. En el artículo 11, ahora no es el 11, ahora es el 15, eso es una, digamos que la excusa oficial es que se ha, al rehacer el texto de la ley, se ha cambiado de número. También ya, si nos ponemos a pensar a las malas, podríamos pensar, por ejemplo, que no, que tiene que ver con que así ha despistado un poco la vista. Pero bueno, dadme, tened un poquito de paciencia, ya sé que es un texto legal, pero, bueno, en vez del legal vamos a citar otro, un resumen, un resumen que publicaron en Shataka, vamos a citar, por si acaso, no sé que alguien se nos enfade y nos denuncie. O se duerma. Eso lo doy por garantizado. Vale, vamos a ver, cito el artículo 11 y tú el 13. Venga, vamos a por ello. Artículo 11. Usos digitales de las publicaciones de prensa. Con estas medidas, la Unión Europea plantearía la implantación de una especie de tasa Google o Canon AED. Los editores de publicaciones de prensa podrían gestionar sus derechos de autor cobrando o no a quienes les enlacen o les usen de fuente cierto importe como pago por hacer uso de dicha información con derechos de autor. Enlazar o citar se convertiría en un verdadero problema. Es solo un mini análisis y después ya hablamos sin extenso. La frase. Los editores de publicaciones de prensa podrían gestionar sus derechos de autor cobrando o no a quienes les enlacen o les usen de fuente. Dícese. Arbitrariedad total. Marcos Adán está muy relacionado con el Canon AED que es lo mismo pero lo español. El artículo 13 que ahora nos lían y es el artículo 17 dentro de la ley. Vigilancia bonita palabra de contenidos protegidos por parte de proveedores. En este caso la normativa obligaría a las plataformas de contenidos a monitorizar lo que los usuarios suben para comprobar si se violan o no los derechos de autor. Cada servicio tendría que crear un sistema tipo Content ID de YouTube que permitiría detectar violaciones de los derechos de autor. No solo de música sino de cualquier contenido. Sitios como la Wikipedia o GitHub que abogan por la libre competición de información y conocimiento por ejemplo estarían entre los afectados. Aunque por ejemplo voy a poner aquí una puntilla de que la Wikipedia dijo la Unión Europea que no la iban a meter en este saco pero como Javi hablábamos antes del podcast hemos estado revisando la ley si hacemos un control F Wikipedia no aparece en ningún lado. Entonces yo lo que resaltaría como tú Javi alguna frase cada servicio tiene que detectar las violaciones de los derechos de autor y eliminarlos si es que se da el caso. Si me permites Marcos también buscamos si te acuerdas se los sacamos antes fuimos a la web del Parlamento Europeo y buscamos lo que es la noticia la publicación de la noticia del 26 de marzo y el resumen los titulares son bastante definitorios también. Los titulares de la noticia si queréis ya os engancharemos el enlace donde está en el texto del podcast las plataformas de internet eran responsables del contenido subido por los usuarios algunos contenidos como memes y gif quedan excluidos de la directiva vínculos a noticias acompañados de palabras individuales o extractos muy breves podrán compartirse libremente los periodistas deben recibir parte de los ingresos por derechos de autor obtenidos por su empresa requisitos menos estrictos para las compañías emergentes luego viene el desarrollo son dos páginas de noticia tampoco es que explique demasiado más ahora bien de aquí yo tengo varios comentarios quieres empezar tú y luego sigo yo porque de aquí con esas cinco frases puedo estar hablando con esas cinco frases puedo estar hablando dos horas así de afil empieza tú porque si sigo yo la lío mira vamos a resumir muchísimo muchísimo estos dos artículos mucho más de lo que los hemos resumido artículo 11 que yo soy un periódico y pongo una noticia y tú como usuario pones un link pues me tendrías que pagar entonces yo no voy a pagar a nadie vale vamos a poner por ejemplo un portal como Meneame en el que la gente sube noticias pues Meneame tendría que pagar a prácticamente todos los medios y eso es inviable y Meneame cerraría vale y el artículo 13 yo estoy subiendo cosas a YouTube y YouTube ya ya me dice si yo meto alguna música que tiene derechos de autor y tal pero va a ser en todo no solo en música sino en cualquier contenido incluso texto yo puedo estar subiendo un tweet a Twitter y que me diga estás metiendo un enlace con lo cual no te voy a dejar porque si te dejo voy a tener que pagar a ese periódico entonces vamos a tener una vigilancia de todo lo que subamos una vigilancia automática yo veo muchísimos problemas en todos los sitios por ejemplo eso cuarta mucho la creación de empresas yo si quiero crear una empresa tipo YouTube o más humilde yo no voy a poder tener los medios para desarrollar esto es que esto desarrollar esta tecnología que te que te verifique si si yo estoy si lo que estoy subiendo existe ya en internet es un problema grandísimo luego aparte de ahí ¿cómo demuestras cuál es el original? es decir ¿qué pasa si se sube primero una copia y luego yo que soy el autor original lo subo y no me dejas subirlo? ¿qué pasaría ahí? ¿a dónde vas a protestar? ¿a dónde vas a denunciar? ¿qué pasa mientras te dicen que tú eres el autor original por ejemplo en un vídeo de YouTube que esté cobrando el otro los ingresos en lugar de ti mismo y lo de copiar o sea pagar por subir un enlace es que rompes internet es que es la base la base pura de internet ¿y de dónde viene todo esto? pues todo esto viene de los mismos de siempre viene de los mismos que consiguieron aumentar 20 años la extensión del copyright y gracias a quién pues por ejemplo a Mickey Mouse todas estas empresas de las que oímos música de las que compramos un CD o ya no CD sino que les pagamos por ahí para oír música cuando vamos al cine cuando vemos la tele todas esas empresas son lobbies que tienen muchísima presión en los políticos entonces estas empresas lo que consiguen es que los políticos pongan leyes como esta y lo que es muy insultante ya es que no escuchen a los ciudadanos y a qué me refiero que prácticamente todo internet protestó de que no queríamos esta ley hubo incluso manifestaciones bastante grandes por por Alemania y esos países y no sirvió para nada es decir no nos escuchan no somos nadie para ellos y eso es muy triste pues la mente seguirá abundando en la tristeza pero aquí hay ya voy a entrar en el tema que mencioné antes es arbitrariedad vínculos a noticias acompañados de palabras individuales o extractos muy breves eso está entrecomillado es una cita literal de una parte del artículo podrán compartirse libremente primero que se define como palabras individuales o extractos muy breves claro esa es otra vale y ten más algunos comentenidos como memes y gif quedan excluidos de la directiva hombre gracias quieres decir que podrás seguir te dejo que te rías de la gente no soy tan estúpido como para prohibir que el cliente se le siga haciendo las bromas y se sigan burlando de ellos aunque a más de uno supongo que le gustaría que eso también hubiera sido prohibido o sea no puedo colaborar con la wikipedia pero si puedo subir un meme gracias un europea los periodistas deben recibir parte de los ingresos por derechos de autor obtenidos por su empresa esta frase tiene mucha mala hostia eso quiere decir que ahora no lo recibían al menos es lo que sugiere no 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 es que el periodismo es el periodismo es una es una religión les dan un cíngulo y un hábito cuando se meten en ello sí a ver yo he conocido músicos y realmente un músico de lo que cobra es de los conciertos no es de las ventas de su música ¿vale? normalmente a ver obviamente mega estrellas como pueda ser madonna pues ganará muchísimos millones vendiendo discos o canciones pero un músico normal un músico pequeño mediano que apenas se ha conocido esa persona vive de sus conciertos en los que saca un poco de pasta y ahí es y a esa persona le compensa que se escuche muchísimo más su música y de hecho de aquí les convido a que hagan su música Creative Commons porque así cuanto más se escuche más conciertos tendrá y más dinero ganará por ejemplo hubo un año en Amazon que el disco más vendido era uno de Creative Commons que se podía bajar gratis de internet ¿y por qué era el más vendido? porque como era el más escuchado estaba el número uno y la gente cuando quería regalar algo pues regalaba el número uno como no sabes a veces los gustos de la persona que regalas pues le decían venga a ver cuáles son los más escuchados venga pues este y le convirtieron en el más vendido de ese año un disco Creative Commons bueno eso y también hay muchos grupos que están directamente ofreciendo sus propios discos entrenando y gestionando sus propios derechos de autor y no no esa parte de música está el primero es ese es que ahora mismo tal y como está esto citado tal y como está esto citado quiere decir que vamos a suponer por ejemplo a ver yo soy un mindundi y cito una noticia en la que sea y pongo una palabra muy breve correcto bien y generosamente la fuente decide no cobrarme vale pero resulta que si yo por lo que sea tengo una mínima idea del tema o tengo un calentón que no me aguanto tengo ganas de comentar y rajar lo que me dé la gana en ese momento cojo esa noticia pongo el enlace y le dedico cuatro páginas de podcast a analizar bueno tú has visto mis entradas en el Ubuntu León y cortas precisamente no son ¿no Marcos? ¿en dónde? ¿cómo es? UbuntuLeon.com habrá que visitarlo todos los oyentes tenéis que visitar si no si no sois muy técnicos nos metáis allí pero breves no son en general y si no son muy técnicos que no se metan en este podcast tampoco sí cierto cierto tienes razón el comentario ha sido un poco innecesario ciertamente entonces resulta que yo cojo y hago un análisis pues como un profesional un periodista profesional de un diario te hace un análisis de una situación determinada o una columna de opinión o tal me lo hago yo pagado con mi electricidad en mi ordenador con mi línea y a las malas resulta que tengo una Raspberry aquí al lado trabajando en la cual tengo un pequeño portal y me lo estoy gestionando yo todo ¿vale? ya no estoy ni cobrándole ni utilizando el espacio de un gran proveedor lo único que me está proveyendo es la compañía telefónica ya me voy a poner ahí ¿de acuerdo? entonces eso no puedo es decir yo tengo que callarme reproducir y enviar no puedo comentar no puedo opinar eso sí puedo hacer memes gracias sois muy amables puedo reírme de la gente venga un ratito y luego ya lo veremos yo Javi esta ley es pésima otra de las consecuencias de esta ley es que ya ahora entras a una página web y ya te avisa con un pop-up sobre las cookies te avisa con otro pop-up sobre la GDPR te avisa también que si quieres compartir su localización o si te puede enviar notificaciones y después de dar 5 o 6 clics ahora también queda esta ley es decir la Unión Europea se ha cargado la web pues espérate que aún hay más porque ahora voy a entrar en otro terreno bastante divertido bueno ya sabéis que yo estoy en el mundo de la enseñanza y últimamente se tiende a hacer todo en línea Google levantó un servicio hace un tiempo que era el Google Classroom no deja de ser un EVA un entorno virtual de aprendizaje pero como los usuarios suelen tener subdominios que están en Google y tal pues se suele utilizar bastante tiene sus limitaciones sus problemas tiene sus ventajas también pero ahora sí con un solo usuario de un alumno todo de un profesor tú lo tienes todo centralizado se utiliza mucho eso quiere decir que los centros por ejemplo pues producen contenido audiovisual porque ahora últimamente se considera básico producir contenido audiovisual donde vas una asignatura sin hacer un vídeo sobre algo muy bien a ese contenido audiovisual ahora mismo vienen los festivales festivales de primavera festivales de San Jordi vienen finales de curso sobre todo esto los chavales te hacen un vídeo sobre lo que sea el material que sea los padres quieren verlo el centro tiene que hacer difusión del material porque si se queda dentro y los padres no lo ven y no sale pues eso desincentiva totalmente o sea si aquí tienes un grupo de potencial de creadores mejores o peores y lo que hacen se queda en su aula y no sale de allí no lo puede ver nadie más a esos creadores los anulas totalmente les quitas las ganas estamos hablando de niños todavía y les quitas totalmente las ganas pierdes un enorme potencial vale modo classroom exclusivamente google subes esos materiales para que el día del festival estén en línea y ese día los lanzas todos para que los padres aunque no puedan venir al centro puedan ver lo que está haciendo su hijo o haces una retransmisión en directo de lo que esté haciendo el niño en el escenario suponiendo que tengas la autación y todos los papeles en regla historia y el servicio montado haces esa emisión y de repente el canal se cierra porque uy esta música no hay que hablar con el autor porque aquí no tiene usted derechos uy esto que está usted poniendo de fondo tiene derechos uy esto y ya nos vamos a nivel técnico a como firmas digitalmente todo el contenido que está en la red es imposible aparte que tienes otra opción es muy simple solo hace falta paciencia yo voy a citar un artículo vale pues no lo no lo el famoso control c control v se acabó ahora lo pico yo a mano por tanto no tengo metadatos los metadatos son los míos me puedes encontrar si pero te va a costar un poquito más no sé si será así o no posiblemente no pero Javi podría favorecer esta ley a que se cree mayoritariamente artículos nuevos como Creative Commons porque si tú lo haces Creative Commons al final no aplicaría ¿no? tal y como está planteada esta ley y lo que hemos comentado y lo que ya se ha sabido y se ha dicho y a la que escargas un poquito esto lo que supondría ahora mismo asumiendo que no tiene efecto retroactivo es que todo el contenido que se tiene que generar de nuevo ha de ser Creative Commons por definición igual podría ser hasta bueno entonces el problema que hay es cuánto contenido se va a generar el problema que hay es que el contenido que se genera para mí es proporcionar el contenido bueno que se está generando en la red es proporcional a la cantidad de contenido es como si fuera una de estas propiedades emergentes del contenido dado que teníamos tanta libertad se genera muchísima cosa de esa muchísima cosa hay una parte que es útil que es interesante hay otra parte que son meras repeticiones y otra parte que es basura y hay una parte muy pequeña que es creación pura que merece la pena o no en función de tu punto de ya ahí estamos en tu punto de vista y en lo que necesitas o no necesitas generar tú si tú limitas la creación porque la coartas todos esos porcentajes se reducen con lo cual el porcentaje de creación pura no se va a mantener y va a ser la parte será la parte mayoritaria lo que se produzca pero será una ínfima parte porque habrá mucha gente que la vas a desanimar esa gente a la cual la has comentado antes la has desanimado antes antes de empezar con lo cual ya no va a tener una serie de intentos que serán más o menos malos pero que hay madera y ese trabajo se necesita esa prueba se necesita los centros los institutos que hacen artes los centros dedicados a la enseñanza de arte digital ¿cómo van a sacar sus proyectos? ¿cuánto van a costar las matrículas de esos centros? porque van a tener que pagar derechos por un tubo sí reitero por último tema ya si no es que después tienes algo más que decir Marcos porque aquí si seguimos estamos todo el día hablando el mismo artículo de la de la asociación del Parlamento Europeo que hemos estado buscando la ley y no está protección de la libertad de expresión muchas plataformas no se verán afectadas leo literalmente el fragmento del artículo del Parlamento Europeo de las noticias del Parlamento Europeo del 26 de marzo y es una cosa que hemos buscado la ley y no la hemos encontrado la norma especifica que las contribuciones a enciclopedias en línea sin objeto comercial como Wikipedia o a plataformas de software de código abierto como GitHub quedan exentas las empresas emergentes por su parte estarán sujetas a requisitos menos estrictos que las grandes compañías es decir estamos abriendo un nicho a un problema si pones unos bloqueos muy grandes a las grandes compañías y otros a las pequeñas vamos a empezar a generar esa picaresca de voy haciendo con empresas pequeñas para generar contenido esa empresa se cae cuando se cae la empresa probablemente se cae el servidor y probablemente el contenido se pierde con lo cual añadimos un problema más contenido que puede ser bueno y que puede desaparecer siempre hay réplicas o no con estado de ley quizá no ¿vale? segundo las compañías que sin objeto comercial como Wikipedia vale perfecto Wikipedia lo tenemos todos muy claro es una fundación no hay problema Github ¿cuándo fue? ¿quién la había comprado Github Marcos? Microsoft pero ¿tú piensas lo complejo lo imposible que puede ser validar si un código ya existe o no? esa es la parte ya que veo yo ya me he puesto en modo de ver fantasmas directamente lo siento y eso quiere decir vamos a vender maquinaria más potente porque si no no puedes o tienes un ordenador cuántico para llevar esto o no puedes cumplir la ley que te cuesta 400 chorrocillones mala suerte sea una gran empresa y cómpralo sí, sí se han cargado totalmente a las nuevas empresas las futuras empresas en lugar de ser un Silicon Valley aquí no han hecho justamente lo contrario han hecho que ya no innoves que no innoves porque ¿para qué? si es que es casi imposible hoy en día las empresas los creadores a nivel individual es un desastre es un auténtico desastre y ya para rematar como esto metido a macha martillo en 5 minutos pues podría generar una reacción desagradable como todas las leyes tiene un plazo de entrada un plazo de entrada que va a servir para ir cambiando las piezas del puente poquito a poco y que nadie se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde que es lo que han hecho 3 años de trámite de la ley hasta que ya ha quedado como esos 4 locos que protestan y ahora los estados de la Unión Europea tienen 2 años de tiempo para su adopción apuesto a que se va a hacer muy poquito a poco durante los 2 años y se acabará cerrando en el último minuto de aquí a 2 años pues no sé si podremos hacer este programa la verdad si yo quiero daros una web saveyourinternet.eu barra es ahí vais a poder ver qué votó cada político que nos representa entre comillas y ahí vais a ver todos los tintes políticos que han votado y que votó cada uno de ellos y a qué partido pertenecen quiero recordarnos que en unas semanas hay que volver a votarles por favor no lo olvidéis pues diríamos que con este tono fúnebre vamos a quitarlo porque citando espero que no nos cobre a otro podcast bastante conocido y que ya tuvo sus problemas con las GAE y que él cita a otra a otra gente en una de sus cuñas pues sí esto nos lo han hecho pero somos legión y aquí no se cede ni un paso sí el problema es que tenemos que recordar que esto tenemos tenemos que cambiar los sistemas pero los sistemas hay que cambiarlos desde dentro los votos de cada uno son importantes vale y al final votamos lo de siempre pasa esto es decir que además tampoco escuchan no escuchan es que no es el problema es que han pasado de nosotros de todos la gente se llegó a manifestar por una ley de internet o sea ya no es que fuera es que escriben muchos tweets que nadie sale a la calle pero es que hubo un país en los que hubo manifestaciones de miles de personas ese es el problema que somos insignificantes para ellos y lo triste es que el caramelo es ese te dejo hacer memes y te dejo hacer gifs que mucha gente hizo bandera de eso que era muy grave porque es que al principio podía es que al principio no se podía estábamos hablando de censura completa era muy serio pues es nada seguimos es lo que hay y ya acabando este programa y al menos mientras nos sea posible hacerlo pasamos a las noticias Juliana Sanz fundador de Wikileaks ha sido arrestado en la embajada de Ecuador en Londres y acusado de conspiración por los Estados Unidos El W3Tex nos informa de que al menos el 50% de los sitios web actualmente ya trabaja con página cifrada HTTPS dentro del desastre hemos conseguido un poquito de seguridad Un pin en HTML5 es una opción que permite controlar en qué enlaces pincha un usuario y en qué enlaces no así como saber a dónde se dirige y desde dónde se dirige el usuario a la hora de hacer clic Pues bien Safari, Chrome Opera y Edge eliminan esa importante opción de privacidad no se podrán desactivar los pins del HTML El software de código abierto nunca fue pensado para que las empresas de servicios en la nube lo tomasen y lo vendieran Esa es la cita de Salil Despate director de Bain Capital Ventures los pequeños creadores de código abierto se revuelven contra las grandes operadoras defendiendo el espíritu del código abierto y cómo esos grandes están vampirizando su trabajo Temporalmente Google les da soporte Y cerramos el programa de hoy Marcos gracias por estar aquí Gracias a ti Javi por la moderación Bueno creo que hoy moderarnos moderarnos nos hemos moderado mucho porque si no nos hubiéramos moderado el programa hubiera sido había que haber puesto un explícit por muchas partes Así que quien diga quien diga que no somos moderados que piense lo que podríamos haber llegado a decir si hubiéramos empezado a hablar como hablaríamos cara a cara Ahora cuando cortemos cuando empezamos tú y yo Ahora es cuando grabamos las tomas falsas y las pasamos en vez del programa Pues saludos a todos muchas gracias por estar aquí un recuerdo para nuestros compañeros que esperamos que en el siguiente programa puedan estar y nos vemos en el siguiente programa Hasta luego ¡Gracias!